Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya La ganoa de bareque para llegar a la playa Hola que tal amigos, Nelson Elchanero Armesto su reportero digital de Identidad Caribe con un tip informativo que tiene que ver con el tema de esta joven conocida como EPA Colombia Toda la trascendencia que se le ha dado ese tema que va a pasar con el caso del joven asesinado de Ilan Cruz y todo esto, todo este show que está ocurriendo desde el 21 de noviembre en el que el gobierno nacional es uno de los principales protagonistas Bienvenidos Ayer y seguramente todo este fin de semana y lo que viene la próxima semana el tema de controversia en el país o que han creído que es lo trascendental dentro de esta marcha que ya lleva el octavo o noveno día de marcha en Colombia de paro lo trascendental es el castigo ejemplar que le dan a esta joven conocida como EPA Colombia la señorita Daneidi Barrera Rojas un castigo ejemplar en la que muchos colombianos se están pidiendo para ella quizás la pena capital por lo que hizo que realmente estuvo mal hecho yo aquí no vengo a ser de abogado de ella no vengo a defenderla porque lo que ella hizo fue un acto vandálico eso no se puede admitir no puede pasar desapercibido pero también hay que profundizar mucho más allá del simple escarmiento público de estarla señalando como lo peor que ha podido pasar durante esta jornada del paro que inició el 21 de noviembre yo sin demeritar lo que está pasando en frente al tema de destrucción de esos actos vandálicos yo no creo que lo más trascendental dentro de esto sea la condena ejemplar que le han dado o que le piensan darle a esta muchacha EPA Colombia que realmente merece que la justicia siente un precedente para que eso no vuelva a ocurrir yo creo que en eso estamos todos de acuerdo pero vamos a analizar realmente si eso es lo trascendente en este momento y busquemos el porqué de las cosas mire yo siempre he dicho que como personas somos fáciles de condenar que ese hijo de no sé qué monos o hoy que ya debieron matarlo que ese Raúl Rey hijo de no sé qué menos mal ya debieron matarlo que Marulanda Vélez ya debieron matarlo que Carlos Castaño ya debieron matarlo estoy nombrándole a los muertos no van a pensar que no estoy actualizado y que yo sé que le estoy nombrando a los muertos pero esas son las expresiones pero yo me pregunto ¿cuántas veces nos hemos detenido a pensar y a meditar y a meditar y hacemos un interrogante Raúl Reyes, Carlos Castaño, Mancuso, el mono Jojoy ellos nacieron con un fusil en la mano ¿qué los llevó a ellos? a convertirse en terroristas o en personas que ejercieron terror sobre las comunidades sobre mucha gente no solamente frente al gobierno sino frente al pueblo no todos estaban del lado del pueblo porque el narcotráfico siempre ha ido de mano del paramilitarismo más que todo el paramilitarismo es un ala derecha de los gobiernos pero nos hemos preguntado por qué esas personas reaccionan así y traigo esto a colación para que escuchemos lo que dice Daneidy Barreras Rojas en el momento que ella decide destruir una estación de Transmilenio un acto vandálico reprochable pero analicemos escuchemos lo que ella dice siempre miran lo malo mío nunca miran lo bueno pero bueno mientras algunos están saqueando los negocios que pueden ser de su mamá de su papá o de algún familiar yo estaba destruyendo lo que era el Estado sé que tampoco está bien hecho pero es una de las formas en las que el pueblo se puede manifestar sin pasar desapercibido este video tal vez lo van a volver viral amigas yo sé que tal vez alguna de sus familias que trabajan en el Estado tiene que recoger esto pero ¿sabe qué? el Estado tiene que invertir millones millones de los que nos roban a nosotros para recuperar todo lo que estamos dañando quiero seguir y volver a aclarar yo no estoy defendiendo el acto vandálico de esa joven porque eso de todas maneras es reprochable y tiene y merece un castigo ejemplar pero yo quiero invitarlos a que sigamos analizando miren que en medio de todo el odio que se le tiene a esa joven porque nosotros somos así nosotros entre más pobres somos más reaccionamos en contra de personas que son pobres y mejoran su mejor estar mejoran su economía parece que nos diera envidia cuando uno de los nuestros comienza a surgir esa joven se hizo famosa de la noche a la mañana por un video que grabó estaba desparchada y grabó y que epa epa Colombia y se volvió famosa y mucha gente reaccionó fue con rabia en vez de alegrarnos que una joven que se crió en las prácticamente en las calles vendiendo en San Victorino en medio de la pobreza dejó de ser pobre y cambió su rumbo de vida por una bobada que hizo eso nos debe darle alegría pero la hicieron famosa atacándola en las redes sociales duro duro le daban duro como si eso hubiese sido un pecado la gran tragedia para el país reconozcamos lo que es así que hace bobada bueno yo no yo hasta ahora es que me fijo en cosas que hace ella yo no ando pendiente lo que no nos gusta para qué estamos detrás de eso para verlo entonces en medio de ese odio que se le tiende a la joven no tenemos tiempo para buscar lo positivo que ella también aporta dentro de las cosas malas por ejemplo ella en su reacción primero hay que agregarle que tiene personalidad ¿no? una persona que sabe que está cometiendo un delito ella reconoce que está cometiendo un delito y ella misma se graba y lo sube a las redes sociales mucha gente que goza de un estatus del carajo doctores y esconden su criminalidad esconden el delito siempre y posan de grandes personas ella por lo menos tuvo esa personalidad y es algo que se le abona ¿no? vuelvo y repito sin que eso signifique que no tenga que recibir su castigo y también le abono se le abona la que ella ella lo que está reaccionando es indignada en medio de que digan que es una añera que es una traqueta lo que quieran decirle ella por lo menos no muestra esa pobreza mental de muchos que dicen que estar mejor ella dice ella está reaccionando con rabia contra un estado que le está robando plata a los colombianos ella está diciendo que el estado tiene que sacar de esa plata que se ha robado que le ha robado a los colombianos para mandar arreglar eso ella lo dice aunque ahí sí creo que está equivocado porque esa plata que se han robado las ratas en Colombia no la van a sacar para reparar eso eso lo van a reparar con el bolsillo de los mismos colombianos de los mismos bogotanos con el impuesto que se paga pero ella muestra su indignación eso es como cuando aunque yo no soy abogado y ahora no es que me van a dar palo por eso los abogados yo creo que a la hora de una condena deben tener también aplicarle eso de ira e intenso dolor cuando se le aplican a una persona cuando le lesionan a un familiar cierto bueno perdonen la explicación lo que yo quiero es resaltar también eso que ella actúa indignada que era la mejor forma no esa no es la mejor forma ojalá muchos no repitan ese ejemplo yo he dicho que mucha gente se cuela en Transmilenio no paga el pasaje destruye el sistema es porque no le tiene amor a ese medio de transporte yo he dicho siempre el hombre que maltrata a la esposa es porque no la ama cuando la ama la consiente casi nadie inconsciente Transmilenio porque es un mal servicio y cada vez que hay una protesta injustamente se desquitan con el sistema y perjudica a todo mundo no debiera ser así y yo creo que ahí la muchacha se equivocó pero hay que resaltar que dos cosas que tuvo la dignidad de ella misma señalarse como responsable y reconoce que está mal hecho lo que está haciendo pero también explica las razones del por qué y estoy de acuerdo que tenemos que indignarnos contra esos gobiernos ladrones que hemos tenido pero esa no es la forma ahí se equivocó la joven y tiene que pagar por lo que hizo ahora en el otro caso fue cuando ella se presenta a la fiscalía para muchos ha sido una burla yo creo que ella realmente no sé si es por los nervios está nerviosa o realmente esa muchacha no está en sus cabales y ella misma se echa la soga incluso vemos a la abogada que reacciona la estás embarrando prácticamente lo que quiere como decirle no digas eso y se burlan no sé si esas risas fueron pregrabadas o fue ahí mismo en Paloquemao donde ella estuvo asistiendo a la diligencia judicial en medio de esa de esa diligencia judicial esto fue lo que sucedió escuchemos ¿Lo tiene claro? Gracias señor la defensora señora Barrera ¿qué es así? no necesita más tiempo en primer lugar no sé no necesito no asumo los cargos señora Barrera nueve responda a las preguntas que yo le repite bien le voy a hacer preguntas muy claras muy sencillas y muy precisas y estas son también respuestas muy precisas y claras la primera pregunta señora Barrera es ¿entendió los derechos que se tienen? sí ¿entendió las opciones que tiene frente a la imputación? claro que sí ¿aceptarla? o rechazar ¿cómo aceptarla y las consecuencias de cada una de las opciones? claro que sí ¿quiere o no quiere aceptar la imputación? no la voy a aceptar también tengo derechos yo pienso que ella comete un error al no aceptar los cargos porque es evidente que el hecho está cometido y fue subido a las redes sociales por ella misma ni siquiera se puede alegar que hubo un montaje donde la culpan a ella ella misma reconoce públicamente y ella misma hace bulla de lo que hizo de pronto la muchacha cree que eso es un acto de dignidad y no lo es destruir las instituciones no es un acto soberano de ninguna comunidad ese es un acto vandálico donde las comunidades desadaptadas hacen cosas que no se deben hacer pero tampoco es para caerle con todo el peso y ahorita y que explicamos por qué eso ha causado una reacción negativa hacia la joven que como debe ser porque eso tiene que rechazarse pero realmente yo estoy mamado yo estoy personalmente lo digo estoy mamado que todo el día en redes sociales han cogido a esa muchacha como lo peor que ha podido suceder y nos estamos alejando de lo trascendental no estamos realmente pidiendo lo que es si es de esa misma voy a leerles algunos mensajes que encontré por encimita tanto en twitter como en facebook como en youtube voy a leerles algo aquí de youtube me coloco las gafas porque a mis 20 años ya no hubo mucho Edwin David Castrillo Pérez dice esta debe ser hermana perdida de cabal paloma paloma valencia o marta lucía de una de las tres igual todas parecen hermanas esteban rodríguez dice yo digo que el papá al ver esto dijo entre cabros comillas porque no se condón hue puta vida y se ríe cierro comillas maría 197 52 03 dice la prepago de los ñeros y traquetos de barrio huácala de tonta cierro comillas en twitter otro joven dice que coja una escoba y barra durante 36 meses las estaciones de Transmilenio durante 8 horas diarias y que le claven una multa bien alta que se disculpe públicamente ante los demás ciudadanos y borre las redes sociales yo no estoy en contra de la indignación ciudadana pero si me indigna es que si usted entraran a twitter a facebook a youtube y eso le dan los ataques mejor dicho la tratan desde como la conocieron el primer día cuando se hizo famosa la joven ella es una empresaria hoy en día pero una persona que no tiene formación académica creo que le hace falta alguien que la asesore y todas esas cosas pero le han dado en una forma pero dura yo estaría de acuerdo si de esa misma forma los indignados se refirieran a la clase política colombiana es que eso es lo que me tiene mamado aquí le perdonamos a la gente que se robó miles de millones de Odebrecht le perdonamos a la gente que se robó Reficar a la gente que se robó que asesinó vidas inocentes en el puente de Chirajara eso a nosotros nos parece normal no les caemos con esa indignación no le caemos con esa indignación a quien mató más de 4 mil jóvenes para hacerlos pasar como guerrilleros y vender una idea de que estaba ganando una guerra que jamás ganó nosotros no nos indignamos contra los 18 los culpables o los responsables de los 18 niños asesinados recientemente en un bombardeo por irresponsabilidad de las fuerzas militares nosotros no nos indignamos de esa misma manera no nos indignamos de esa forma contra los asesinatos de más de 500 líderes sociales eso no nos indigna nos duele más que hayan destruido unos vidrios que hayan partido unos vidrios que hayan dañado un sistema que de una u otra forma es artificial y que eso no le quita el acto lo vandálico que es pero nos indigna más esas cosas que lo que realmente nos debe indignar no nos indignamos de la misma forma que fue por el asesinato de este joven Dilan Cruz nosotros no nos indignamos así no estoy diciendo con eso que se le debe perdonar a esta EPA Colombia el acto vandálico que hizo pero eso es a lo que me refiero y eso es a lo que me ha motivado a hacer esta narrativa en el día de hoy para explicar para que reflexionemos y si estoy equivocado pues me corrigen acepto la corrección pero dejo claridad no estoy defendiendo a la muchacha estoy pidiendo que se castigue pero tampoco la vamos a ponerla como lo peor de este país cuando tenemos cosas que nos deben indignar más y ella actuó de la peor manera para indignarse contra los ladrones de cuello blanco fíjese que en medio de que dicen que es una ñera desadaptada y que no piensa tiene claro que tenemos un gobierno que nos está robando todos los días también quiero dejar claro en uso del lenguaje que cuando hablo de que ñero o que la ñera no vayan a tomar de que estoy estigmatizando es para usar el mismo lenguaje que se usa en el interior creo que aquí en Bogotá es donde más se usa ese lenguaje despectivo contra personas que viven un mundo diferente a otras por ejemplo en la costa si nos dicen ñero nosotros no nos molestamos en la costa ñero es como un apócope de compañero en la costa de muchas regiones de la costa no toda la costa en general uno se dice que más ñero que tal pero no es una forma despectiva como se usa aquí en Bogotá entonces vuelvo y repito no es que esté metiendo las manos al fuego por la joven para hacer claridad porque hay gente que de una vez sale a opinar sin hacer una reflexión y escuchar bien lo que se está diciendo y yo respondo es por lo que digo no por lo que otros entiendan a la joven en este momento tiene que presentarse periódicamente a la fiscalía esos daños tienen un valor más o menos un peritaje de 1200 millones de pesos ahora aprovechan para subirle precio a todo porque ahí va cogiendo la tajadita es que ellos mismos se alegran las instituciones se alegran de esos actos vandálicos porque ahí va el serrucho precisamente por eso es que no se deben hacer actos vandálicos le cierran las redes sociales mejor dicho le están dando duro en esa parte y vuelvo y repito era lo que yo quería decirles sobre el tema de EPA Colombia pero que eso no debe perder ser lo de trascendencia repito aquí hay cosas más trascendentales que están pasando en Colombia y nosotros no podemos dejarnos desviar el tema de los medios de comunicación que EPA Colombia EPA Colombia como el gran acto a ver y a cuantos policías del ESMAC han condenado yo quiero invitarlos también para que miremos escuchemos a este policía dando explicación sobre el arma convencional que usa el ESMAC en Colombia mejor dicho explicación no pedida responsabilidad admitida y este es en el caso de la muerte de Dilan Cruz veamos lo que dice mire lo que dice el policía como explica como ustedes pueden ver este es un cartucho que cuenta con un saco balístico de comunicación en quebra que es el que permite que las cargas de proyección no salgan de este saco balístico de este saco textil al ser tan resistente y al generar el impacto cinético él no permite de que las esferas salgan de su componente pero vamos a abrirlo de la única forma de poderlo sacar de ahí simplemente es romper los hilos de una ramida y sacar las esferas de plomo que tienen un milímetro de espesor quiero aclarar que este cartucho tiene un peso de 50 gramos aproximadamente y esta este saco balístico tiene un peso de 40 gramos punto 20 gramos esto que tiene en realidad el componente como ven ahí está dando la explicación el agente de policía sobre el tema de el uso de las armas del ESMAD que tienen un muerto varios muertos ya tiene el ESMAD en Colombia gente mutilada por el abuso el uso excesivo de la fuerza ellos también actúan como vándalos sin embargo medicina legal dice ya dio el dictamen y dicen que el joven fue asesinado incluso dice que se debe abrir la investigación como un homicidio culposo por lo menos como un homicidio culposo pero que hubo homicidio si hubo homicidio y eso es lo que es lo debería ser lo trascendental es una vida pero aquí nos importa más son los vidrios que dañan una persona con indignación que no repito no debe hacerse pero si ustedes entran a cualquier red social donde esté la explicación de medicina legal las opiniones son divididas que debió matarlo que no se que que el policía es inocente pero en el caso de esta joven todos si ustedes entran a las redes sociales donde está el dictamen de medicina legal ahí las opiniones son divididas que pobrecito el policía que será un ladrón que era un revoltoso que había que matarlo otros lo defienden pero son muy divididas pero muchos defensores les importan más los vidrios que dañan una persona indignada que una vida y eso es a eso a lo que yo me refiero que no hay un equilibrio en la reacción ciudadana en cambio en el caso de esta joven no hay un comentario que le favorezca y yo tampoco estoy buscando favorecerla pero si hay que resaltar cosas dentro de esto buscar también cosas positivas si es que acaso las hay y ahí está el informe vamos a escuchar el informe de medicina legal que está diciendo escuchemos el informe de medicina legal los hallazgos de necropsia permiten afirmar que la muerte del joven es secundaria al trauma craneoencefálico penetrante ocasionado por munición de impacto disparado por arma de fuego lo cual ocasiona severos e irreversibles daños a nivel de encéfalo los anteriores hallazgos permiten establecer como manera de muerte médico legal violenta homicidio los informes de necropsia y de balística serán entregados a la fiscalía general de la nación el día de hoy ojalá se actúe en justicia ya nosotros conocemos como es abelardo de la estrella y más que seguramente va a actuar con odio para buscar más bien la forma de que la familia del joven asesinado termine indemnizando al gobierno nacional quería decirles esto disculpen lo largo de este videotip pero había que darle mucha contextualización muchas gracias a las personas que se quedaron hasta el final viéndolo por favor no se le olvide suscribirse a nuestro canal activar la campanita para que le llegue la alerta cuando subamos otro video no se le olvide compartir darle me gusta opinen a favor o en contra pero háganlo con respeto soy Nelson el chanero armesto muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.